En la morgue de Nueva York, el cónsul argentino en esta ciudad acompañó a los familiares de las víctimas del atentado terrorista en el doloroso trámite de reconocimiento de sus restos. Están devastados, están enteros en cierta forma porque obviamente se sienten muy acompañados por sus afectos, se sienten muy acompañados por todo el pueblo argentino. Hoy fue el primer encuentro en Nueva York de los familiares de las víctimas que llegaron de la Argentina y los sobrevivientes del atentado. Este reencuentro realmente creo que comenzó realmente la posibilidad de que todos hagan el duelo como corresponde. Hoy también se le dará a conocer a Martín Marro, quien se recupera en un hospital, que sus cinco amigos no sobrevivieron el atentado terrorista. Él está en situación de poder recibir esa noticia, pero insisto, no está totalmente fuera de peligro, sino que obviamente hay que seguir monitoreando su estado. La esposa de Ariel Erlich y Diego Angelino identificaron sus restos esta tarde. ¿Cómo se los ve? ¿Contento, pedaleando? Es decir, es el contraste entre la alegría de los minutos antes y la tragedia después de perder la vida de una forma tan irracional. Se busca, dice, darles a las familias toda la ayuda necesaria. Dos familias de las cinco víctimas le han otorgado poderes legales al consulado argentino de Nueva York y no vendrán a esta ciudad para el reconocimiento de los cadáveres. El consul argentino espera terminar con todo este proceso mañana para que los cinco restos mortales puedan regresar a la Argentina para su sepultura. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión. Univisión.